hola hola mis amores bienvenido una vez más al canal muchas gracias por estar aquí por verle dado play a este vídeo del día de hoy aquí le voy a mostrar el cambio que le voy a estar haciendo a esta jarra que ustedes pueden ver aquí lo primero que vamos a estar utilizando mis corazones ya yo la limpie la a esta jarra voy a estar utilizando esto que es de la tienda de un dólar y una pistolita de silicón tengan mucho cuidado chica porque este silicón está calienta muchísimo lo primero que voy a estar haciendo es que voy a ir pegando esta cintita bien juntita para que no se vean separada esta esta es una idea que yo la estuve viendo en home good vi una jarra así mismo como esta más pequeña pero cuando fui a buscar una ya no habían estaban agotada también chica quiero recordarles que si no te has suscrito al canal te suscribas al canal active la campanita y me regales tu like comparta unos de mis vídeos que te guste más y gracias por apoyarme chica ustedes saben que yo soy team hacer manualidades me gusta comprar alguna que otra cosa pero a mí me gusta hacer mis manualidades y ustedes saben que la tenía un poquito abandonada con eso de las manualidades pero aquí vamos a retornar de nuevo y para las que no me siguen por instagram les invito a que me sigan por instagram como lucy blog maps y ya ustedes verán chicas que fácil y rápido esta idea es bastante sencillita le voy a poner el vídeo un poquito rápido para que no se me cansen y 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 chicas como ustedes pueden ver miren cómo va quedando se ve súper bonita a mí me encantó ese resultado y ahora voy a pasar con la parte de abajo también se lo voy a poner un poquito rápido el vídeo porque es bastante sencillo de hacer solamente es colocarlo y pegarlo con la velita de silicón y aquí está el resultado final miren qué bonito me quedó a mí me gustó mucho y más porque estoy colocando el dorado se ve súper bonito con el blanco a mí me encantó yo voy a estar utilizando estos envases que eso Yo lo estoy reciclando, lo tenía aquí en la casa de hace mucho tiempo y voy a estar pegándolo los tres de esta forma. Si ustedes quieren pueden cambiarlo, si lo van a pegar un poquito más separado, si quieren lo pegan así como lo pegué yo, si ustedes van a hacer esta idea, claro está. Yo lo voy a estar pegando con silicón porque yo hago esta manualidad y luego la deshago, chicas, porque yo no tengo donde guardar tantas cosas. Por cuestión de espacio yo no puedo quedarme con todas las manualidades. Y la vamos a pegar así, de esta forma mis amores, como ustedes pueden ver aquí, bastante sencillita. Y aquí está. Para esta tercera idea voy a estar utilizando, chicas, esta bandejita que la tenía aquí hace mucho tiempo. He puesto estos dos vasitos que lo compré en el Dollar Tree y esta cinta que la tenía aquí también. Le puse el video bastante rápido porque es bastante sencillo. Le vamos a pegar la cinta detrás. Cuestión de que no se sobresalga la parte de arriba. Y vamos a pegar esos en base, así como ustedes están viendo aquí. No lo voy a pegar fijo porque, como les digo, no tengo espacio para guardar las manualidades. Entonces, yo las hago, se las muestro y luego las deshago. Y aquí está el resultado, mis amores. Miren cómo se ve, se ve súper bonito. A mí me gustó mucho. Le estuve colocando esas florecitas amarillas porque este amarillo me quedó hermoso. Yo no sé, pero yo estoy enamorada de ese amarillo. No quise decorar de amarillo porque ya yo había decorado de amarillo anteriormente. Y yo aquí pido opinión en este hogar, a ver de qué color quieren las decoraciones. Y aquí le voy a dar una idea, más o menos como yo lo voy a estar colocando. Aunque no lo voy a dejar así, simplemente es una idea. Y voy a colocarlo con otros colores que ya yo tengo para la combinación de la sala. Este envase que ustedes están viendo aquí, yo le estuve colocando esas diamantitos así de cristal. Son de mentira. Y lo voy a colocar aquí. Esta la estuve comprando en Walmart. Esta base, bastante económica, chicas. Y le voy a... ¡Suscríbete! 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 chica esta es la idea que le estuve mostrando al principio del vídeo con la jarra le voy a estar colocando esta bandeja este plástico pero de uno que pesa bastante yo la tengo hace mucho tiempo la estuve comprando en target y miren la bandeja que hermosa se ve con esa jarra hermosa le voy a estar colocando estos ramitos estas flores que son todas de la tienda de un dólar bueno mis amores quiero recordarle que si no te has suscrito al canal te suscriba active la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te lo notifique no olvides seguirme por instagram como lucy blog max mis amores esto es todo por el vídeo del día de hoy las voy a dejar con el resultado final de esta idea que le estoy compartiendo el día de hoy nos veremos en otro próximo vídeo bye bye mis amores un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!